¿Qué es la muerte de la película? James Cameron admite 26 años después del estreno de Titanic que cometió un error en una de las escenas más míticas de la película, y no es la de la muerte de Leonardo DiCaprio. Vamos a estar hablando de Titanic toda la vida, algo lógico si tenemos en cuenta que aún hoy ocupa la cuarta posición en la lista de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Ahora vuelve a estar de actualidad por el inminente lanzamiento de una edición en 4K que además incluye nuevo contenido adicional, como una fea turette en la que James Cameron explica el error que cometió en una de las escenas más míticas de la función. Y esa es la que sale en la película. Todos los que hayan visto Titanic recordarán el momento en el que el personaje interpretado por Kate Winslet dice Estoy volando. Una escena emblemática que contiene un fallo que todavía molesta a Cameron, ya que no le quedó otra que incluir varios segundos que están desenfocados. Hicimos dos tomas antes de quedarnos sin luz. La primera está completamente desenfocada. La segunda está desenfocada durante unos 4 segundos y luego aparece. Y esa es la que sale en la película. Tampoco es algo tan grave como para que se haya destacado a menudo a lo largo de estos 26 años que han pasado ya del estreno de Titanic, pero a Cameron no le quedó otra, ya que la escena se rodó con una puesta de sol real de fondo. Eso limitaba mucho el tiempo disponible, tal y como recuerda la propia Winslet. Lo hicimos con una puesta de sol de verdad. Fue divertidísimo porque Jim decía, la puesta de sol es increíble, vamos, vamos, vamos. Y nosotros decíamos, que, y, de repente, Leo y yo teníamos que subirnos básicamente a esta carretilla elevadora, alargada y prolongada, y trepar por esta maldita escalera. Nos lo vamos a perder, nos lo vamos a perder. Así que llegamos allí y de repente, escuchamos acción. Y teníamos como dos minutos de nosotros sin parar de hacer este achuchón. Dios no quisiera que nos echásemos a reír. Fue realmente, honestamente hilarante.